Guartevisión, lo mejor tiene, Guartevisión. Guartevisión, lo mejor tiene, Guartevisión. Gracias por seguir con nosotros. Un total de 39 aspirantes a Fiscal General entregaron su papelería para optar al cargo. Entre los postulantes, como le decíamos, se encuentra el embajador de Guatemala en el Reino Unido, Asís Clovalladares Molina, y el juez Miguel Ángel Gálvez, entre otras personalidades. 69 profesionales competirán al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Serán evaluados en primera instancia por la Comisión de Postulación. Una de las primeras en llegar, el último día al entregar papelería, fue la exmagistrada Claudia Escobar, quien denunció al exdiputado patriotista Gudi Rivera. Yo soy abogada y notaria, he hecho estudios de posgrado, tengo una maestría en Derecho Pluralista Público y Privado, asimismo tengo un doctorado en los últimos tres años, yo los he dedicado al estudio de la corrupción, de cómo podemos fortalecer nuestros sistemas, he estado en la Universidad de Harvard, actualmente estoy en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. También los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Delia Dávila y Rafael Rojas, que sí se presentó a dejar su papelería. Continuar con fortalecer las capacidades y desarrollar un trabajo en función de evitar la criminalidad y fortalecer el Estado de Derecho. Entre los jueces se encuentra la jueza Verónica Galicia y el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, que conoce casos como la línea y cooptación del Estado. Y esa experiencia pues considero que tengo lleno las características de la experiencia, no solo he conocido procesos de mareros, he conocido procesos de crimen organizado. ¿Quién mejor que un juez para saber qué es lo que se necesita para demostrar los hechos? A veces nos encontramos los jueces con ciertos problemas en nuestras audiencias, porque resulta que ni los sujetos procesales están lo suficientemente preparados, ni lo que nos presentan como medio de evidencia tampoco es lo suficiente. También está el embajador de Guatemala ante el Reino Unido, Asís Clovalladares, el fiscal Óscar Shaab, la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, la exfiscal Heidi Tamara, la exfiscal Verónica Ponce, la magistrada Patricia Gámez. El diputado Fernando Linares Beltranena dio a conocer que desistía de participar, así como el exministro de Gobernación, Francisco Rivas. Por una Guatemala en paz, Verónica Dorantes y Rafael Ovalle. Continuamos informando para evitar que las actividades religiosas propias de la cuaresma se vean afectadas por las amenazas que han lanzado extorsionistas a la comunidad católica de Palín, esto en Escuintla, fueron suspendidos los cortejos procesionales que se extendían hasta horas de la noche, así como aquellos donde participaban niños. Los fieles católicos no dejan atrás su fe y asisten al Templo San Cristóbal. Dentro de sus plegarias está que todo transcurra con normalidad, pero también repudian las acciones que emprende el grupo de antisociales, que llevan varias semanas mandando mensajes de texto a los teléfonos de los líderes religiosos de esta iglesia. Porque yo en el tiempo que tengo de vida no había visto esto, no sé qué le pasa a la juventud, que sean, qué es lo que están pensando. Le pedimos a las autoridades que pongan más control en esto, porque ha de ser algún grupo que no está de acuerdo, ¿verdad?, con las actividades. La problemática no es ajena al resto de la población, pues también son extorsionados pequeños negocios y personas particulares. La falta de denuncia ha hecho que estos grupos cobren más fuerza. Se han incrementado las extorsiones acá en el municipio, pero lamentablemente las personas no lo denuncian. Únicamente por rumores nos hemos enterado que sí están siendo víctimas de extorsión. Hasta el momento de enero a la presente fecha, únicamente llevamos registrados cinco denuncias por extorsión. Decirle a la población de que denuncie, de que no tema, ¿verdad?, y que presente su denuncia para que nosotros podamos coordinar investigadores y que le den seguimiento y la captura de los responsables de las extorsiones. Líderes religiosos hacen el llamado a la tranquilidad y no abandonar la fe. Para invitar a la gente a la paz, para invitar a la gente también, pues, a una actitud durante, a una actitud también de reflexión y también de rechazo, ¿por qué no?, a lo que está ocurriendo. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Empresarios condenaron la retención que se dio ayer de personal de Minera San Rafael y señalan que la Corte de Constitucionalidad es responsable, en parte, por la falta de resolución en ese tema. También reconocieron la pronta y eficiente respuesta de las autoridades para rescatarlos. Creemos y aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado nuevamente a la Corte de Constitucionalidad, a los magistrados, a que emitan el fallo ya del caso Minera San Rafael y por qué este tipo de situaciones son derivadas de la falta de certeza, de esa incertidumbre que se genera, se aprovecha por grupos para generar este tipo de caos que ponen en riesgo la vida de las personas. Agradecemos la buena labor de la Policía Nacional Civil, la gente de los derechos humanos que lograron rescatar a estas personas. Bueno, con el fin de semana llegan las previsiones del clima. Aprovecha el 20% de descuento en la nueva línea de COMEX. Master Plus, Práctica, Promil, One Code y Real Flex. COMEX, el mejor lugar para comprar pinturas. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto saludarlos con el informe del clima. Un anticiclón localizado en el Océano Atlántico no permitirá el ingreso de frentes fríos durante todo el mes de febrero. Entonces tendremos calor y buen clima. Vamos a tener mañana sábado cielos completamente despejados sobre Ciudad de Guatemala, Meseta Central y Occidental, toda la costa sur y oriente, el departamento de Petén. Podríamos tener alguna presencia de lluvia en el departamento de Izabal sobre Puerto Barrios al finalizar la tarde o comenzar la noche. Las temperaturas en la meseta central y occidental fresco durante la noche, 6 grados centígrados en Quetzaltenango, 5 en San Marcos y Totonicapán, 7 en Zololagua, Huetenango con 9, mínima de 12 para Zacatepeque, Chimaltenango con 11 y 13 grados sobre Ciudad de Guatemala. Las temperaturas de los departamentos situados en la costa sur, Retaruleu, Suchitepeque y Escuintla entre los 34 a los 36 grados centígrados. Santa Rosa sube a los 31, el progreso situado en el oriente con 31 como máxima, 30 en Chiquimuli, Zacapa y 24 grados sobre el departamento de Jalapa. En Jutiá para temperaturas se podría estimar entre los 17 a los 30 grados centígrados, máxima de 29 para Petén, Quiché con 22, 23 en Alta Verapaz, Baja Verapaz con 28, al igual que el departamento de Izabal. Tendremos un fin de semana cálido sobre la ciudad de Guatemala, cielos completamente despejados, temperatura de 25 grados centígrados, parcialmente nublado para el día lunes. Tendremos luz solar mañana desde las 6 horas con 9 minutos. Aprovecha el 20% de descuento en la nueva línea de Comex. Master Plus, Práctica, ProMil, OneCode y RealFlex. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Gracias, Marisol. Un estudio de ACIES estimó que se podrían perder al menos 17 millones de quetzales en la recaudación fiscal anual por concepto de contrabando y los esfuerzos por compartirlo continúan. El contrabando es un problema transversal. Diez empresarios del sector de bebidas y alimentos se unieron para crear el Observatorio contra el Contrabando, el cual fue lanzado hoy. Este observatorio que se lanza el día de hoy es un esfuerzo muy importante para poder tener las estadísticas, poder conocer desde la perspectiva del sector privado también qué es lo que afecta en el tema del contrabando y trasladan información muy importante, muy valiosa, que el Ministerio Público utiliza, hace los análisis correspondientes y posteriormente operativiza la información que nos es proporcionada. La Cámara de Industria, que ha liderado las acciones del sector empresarial en este tema, indicó que desconoce el proyecto. No teníamos conocimiento de esta iniciativa, creemos que es una iniciativa aislada de un pequeño grupo de empresas que no está coordinada dentro de todos los esfuerzos que se están haciendo como Cámara de Industria lo hace dentro de la COINCOM. El Observatorio busca, además de aportar pruebas, sumarse a las querellas penales que puedan surgir de las incautaciones y capturas de los contrabandistas. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara, José Orellana. La Cámara de Industria manifestó que se une a la carta que enviaron congresistas de los Estados Unidos de América al presidente de la República, Jim Morales, en la que piden al gobierno mejorar el clima de negocios y que exista certeza jurídica. Se manifiesta claramente en los proyectos como Mineral San Rafael la urgente necesidad de que las Cortes y los magistrados de la Corte resuelvan y fallen en definitiva alrededor de este caso que lo que tiene es con alto nivel de falta de certeza jurídica, con pérdidas de más de mil millones de quetzales en la economía, con pérdidas de más de 3.750 colaboradores que tienen más de 117 días de no poder trabajar y sobre todo eso genera más desempleo y más pobreza al país. La Fundación 2020 presentó un análisis de la situación del país y la necesidad de fortalecimiento institucional. De acuerdo con el estudio para recuperar los índices de confianza que han caído por menores calificaciones en los índices Doing Business y el índice de competitividad global, hace falta fortalecer el sistema de justicia y la Contraloría General de Cuentas también. Esto va a contribuir directamente a recuperar la certeza jurídica, lo que ayudará a hacer al país más atractivo para la inversión. El objetivo de la Fundación 2020 es que de manera gradual se logre el cambio a través de reformas viables, graduables y posibles. Una nueva pausa, regresamos. Frente Parlamentario por la Transparencia pide explicaciones a la Canciller en citación al Congreso de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!